Yes man, fan the microphone stand, you know it's baby cat one more time Al Bat Boy, Chess Pack, let me say Hay criticones que se dicen ellos el number one, we are rude boy y este gaño vengo a matar Vengo con mi estilo, bien bien preparado mis enemigos, a todos yo le digo Chess Pack Vengo con mi estilo, bien bien preparado mis enemigos, a todos yo le digo Chess Pack Donde estaba cuando yo te redaba, sope la nuca te eches para atrás Tengo mi M16 y mi vaca, 45 siempre va cargada, mil bazooka como si fuera almada Si te metes, metes y te aplastará, porque de mi lirica tu siempre que aprenderás Baby cat, the rude boy mana, ya ya no, I'm a peaceful mana Ay no, 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 no me puedes tu retala, ni nadie danza, le reyes baby cat A criticones que se dicen ellos el number one, we are rude boy y este gaño vengo a matar Criticones que se dicen ellos el number one, we are rude boy y este gaño vengo a matar Vengo con mi estilo, bien bien preparado mis enemigos, a todos yo le digo Chess Pack Vengo con mi estilo, bien bien preparado mis enemigos, a todos yo le digo Chess Pack Donde estaba cuando yo te redaba, sope la nuca te eches para atrás Tengo mi M16 y mi vaca, 45 siempre va cargada, mil bazooka como si fuera almada Si te metes, baby, te aplastará, antes que nada, tu saludo a mandala, a mi gente que voy a mencionarla Sabanayana de Malik Kuchat, the high squad de Malik Kuchat, mi hermano Jimmy Cat y Malik Kuchat My pick ni Manolito y Malik Kuchat, baby cat, the rude boy man Jaja knows I'm a peaceful man Y nadie danza, le reyes baby cat Son criticones que se dicen ellos el number one, we are rude boy y este gaño vengo a matar Criticones que se dicen ellos el number one, we are rude boy y este gaño vengo a matarla